... ...en la prueba individual con el número uno Encuentro de la Soja 49 meses de edad, ejemplar de color saico reportado de hasta el paso en su registro Es el hijo de Tormento de la Guajira, criador y propietario, criadero La Soja Quiere del criadero Barcelona en el municipio de Caldas, departamento de Antioquia y su montador Guillermo Sofata Encuentro de la Soja Ok, número uno El hijo de Perzo de Lucifán en Carioca de la Cruz Abuelo Materno, Apolo de la Cruz Criador, criador, piedras del castillo, propietario Criador, piedras del castillo, piedras del castillo, piedras del castillo y su montador Comunica de la Cruz